Eeeeeeey Que... Bastero y bienvenido a un nuevo video y bienvenido a un nuevo episodio de la campaña de Call of Duty World War 2 Y vamos a continuar Lo siento si estoy escuchando la Play, pero es que... No lo se, parece que va a despegar Pero es que lleva un rato así, es que no... no para Entonces, pues he dicho, pues mira, pues empiezo a grabar Y ya parará, y ya parará Llevo un rato aquí esperando, no para Pues nada, pues empieza a grabar y ya se le quitaba la tontería Estamos en el Ring, la que parece ser la última misión Al menos de Daniels Porque en teoría la historia de la Segunda Guerra Mundial Continúa Así que nada, vamos a ver esta última misión De el Ring 7 de marzo de 1945 Junto a la 99 y la novena división blindada Debemos tomar el puente de Remagen Hemos de cruzarlo Para acabar con la resistencia alemana Vale, esto quiere decir Que Daniels ha vuelto Es decir, después de esto De diciembre, ¿no? Que volvimos a Estados Unidos Hemos vuelto a guerra Junto a la 99 y la novena división blindada Debemos tomar el puente de Remagen Ya nos hemos enterado, Daniels Ya nos hemos enterado Vale, pues Lo que digo, que parece que Daniels Vuelve Madre mía Peligro, bro Para... ¿Qué haces aquí? ¿A ti qué te parece? Para este hombre Yo no entraría ahí Pearson ha estado me viendo Gracias por el aviso Esto tiene que ser una puta broma No pienso abandonar a Susman Díselo al capitán Yo no quiero un segundo Incapaz de seguir órdenes No seguía órdenes Cuando se negó a abandonar a los chicos En Kasserin ¿Qué acabas de decir? Lo que ha oído Vete mientras aún puedas caminar Davis me lo dijo No fue culpa suya Solo intentaba hacer lo mejor para su pelotón Fuera ¡Largo! No pienso irme ¡Que te largues! ¡Maldición! Las órdenes eran replerarse Pero quería demostrar algo Les dije a mis hombres Que íbamos a defender el paso Hasta que llegaran los refuerzos Pero... Nunca llegaron Nunca llegaron Así que tienes razón Mateo, mis hombres Comete No sin mi pelotón ¿Te crees muy valiente o no? Pues prueba a cumplir con tu trabajo Día tras de amentos Tus hombres mueren alrededor ¡Túrner jamás se habría rendido así! ¡Túrner! ¡Ha muerto! ¡Pues haga que sea por algo! ¡No hay sacrificio grande! ¿Qué sabrás tú sobre sacrificarse? ¿Qué le parece esto? Una licencia con honores firmada por Davis Mi billete a casa Podría haberlo tenido todo Un recibimiento de él Abrazar a mi chica Una estrella de bronce Pero tengo una última misión Debes de estar loco Loco es quedarse corto Muy bien, firme Targento He dicho que firmes Si quieres apuntarte hacia allá Está Estamos todos aquí No todos Tomemos el puente Y vayamos a encontrarlo Vale, joder Lo de la anterior misión Fue simplemente una visión De lo que podría haber ocurrido Si hubiese vuelto O es lo que entiendo No lo sé Muy bien Ahí está El último puente sobre el Rhin Si conseguimos cruzar Estaremos en el corazón del país Nos reventaremos Mirad, es todo o nada Todo nos ha traído hasta aquí ¡Aguantad! Muy bien Venid conmigo ¡Vamos! Debemos tomar la entrada del puente Sí, mi sargento ¡Vamos! No hagas que me arrepiente De darte una segunda oportunidad Sabe que no lo haré ¡En marcha! ¡Aleos! ¡Vamos a por Zuzman! El convoy nos dará cobertura Mientras avanzamos hacia el puente ¡En marcha! ¡Fuego en tu lado! ¡Fuego en tu lado! Vamos por el convoy Ya salta el puente Vale Dispara y no sé de dónde Vale, ya sin serio Vale, hay cartópel ahí delante Venga, por ahí Vale Allí arriba hay uno, ¿no? Efectivamente, allá arriba hay uno Y me ha matado ¿Qué es lo que me ha matado? No sé si pueden saber Me gustaría saber ¿Qué es lo que me está matando? ¿Vale? Porque si no sé lo que me está matando Tenemos un problema No sé si son granadas No sé lo que No sé lo que me está matando La verdad Vale, aquí tenemos un panzer Vamos a pillarlo, ¿no? Vamos a pillar el panzer Vale, no le he dado a los de ahí arriba No le he dado a los de ahí arriba Así que vamos a disparar Venga Caéis Vale, caen casi todos ¿Me ha matado esa granada, tío? ¿Me ha matado la granada? Eh... Pero ¿Quién me ha tirado la granada? ¿Y cuándo? No sé Me parece un poco... Oye, tío ¿Otra vez me ha matado una granada? ¿O quién me ha matado ahí? Es que reaparecer Y morir ahí A ver, me voy a quedar aquí ¿Y es lo que hay aquí que me mata? ¿Ahora no cae nada? Ah, mira Ese de allí es Vale, ese de allí es Bueno, ya por lo menos sé lo que es Vale Eh... Vamos a matar Vamos al panzer, perfecto ¿Y eso de ahí qué son, tío? Son... Las metralladoras Pero las metralladoras no les puedo hacer nada, ¿no? Por lo que veo Vale Eh... Vamos a ir con calma, tío Y en cuanto vea una granada O la devuelvo O me quito de medio Pero no quiero avanzar, tío Porque no paro de morir, tío Qué flipante Vale, muere ese Vale, vamos para acá Vamos para acá y vamos a rezar Que no nos caiga una granada Ni nos caiga nada Vale, vamos a avanzar por aquí Vale Ese debería haber muerto ¿Qué me está dando, tío? ¿Me está andando desde la torre o qué? Pues no sé si es desde la torre Pero puede ser Vale, aquí hay una en eje 42 Vamos a pillarla Joder No, no me vales Vale Ese de ahí ha muerto Y lo de arriba no sé si es Un tío con una metralladora O una metralladora sola Bueno, no sé Vamos a seguir avanzando Vamos No paréis Seguid presionando Vamos Venga, venga No paréis, tío Pues si no tenemos que parar No me esperéis a mí Vamos a pillar la torreta esta Y a ver qué podemos hacer aquí Venga Poco aquí acampados Cracks Vale, vale, vale Vale, y otro Vale Vale, hacia la torre Pues venga Vamos a hacer la torre ¿Derecha o izquierda? ¿Torre derecha? ¿Torre izquierda? No lo sé Tío, le estaba dando Para que me hiciese apuntado automático Y ha pasado de mí Completamente el juego Wow Se lo ha apuntado bien Swenson Venga, vamos a las plantas de arriba Venga Venga, hielo Tira tú Tira tú delante Tira tú delante No, no Insisto Tú delante Tú delante Hielo Insisto Venga, hielo Tú delante ¿Qué haces de cebo? Que no te pueden matar Y yo detrás Los mato Es que es la jugada perfecta Es la maldita jugada perfecta Venga, hielo Tú delante de cebo Que no te pueden matar Y yo detrás No, hombre Ya me va a hacer la guarra Vale, aquí tenemos un Aquí tenemos un toquel action Es una escopeta Vamos a terminar de convencer Pero bueno Si se lo ponen aquí Será por algo ¿Será por algo? Esto no mata una mierda, tío ¿Se han rendido? ¿Por qué se han rendido? Si tenían armas A lo mejor estaban con las ametralladoras Y es por eso que no No lo sé, la verdad ¿Dónde está el humo de señalización? Ah, espérate Que esto es un mortero No, no, no No quiero tirar mortero ahora mismo Pero ahora mismo Vamos a pillar munición De la escopeta Que le acabo de coger Y vale Perfecto Volar el puente Paradlos Styles, ¿qué tienes? Van a ir a por todas Danos más tiempo Iremos a por las cargas Iré delante Mientras Daniels y Styles Cubren a los ingenieros ¿Listos? Ok ¡Vamos! ¡Vosotros! ¡Desactivad las cargas bajo la estructura! ¡Se están replegando! ¡Agachados y atentos! Vale No sé si pedirle a Pearson Ubicación No, de momento no le vamos a pedir nada ¿Me he señal? ¿Cómo que me he señal? Pero si ha dicho fuego Ahora de repente Este hombre Vale, que vaya muriendo Vale Vale Ahí hay uno Esto también está aquí Vale Que no escapen Para volar el puente Hostia, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Hostia No hacemos nada Nos comemos la explosión ¿Quién ha caído? ¿Quién sigue conmigo? El puente ha aguantado Ha aguantado Sus propios hombres seguían Mal nacidos Arriba ¡En marcha! Aún hay trabajo que hacer Vamos, vamos, vamos Se salta el puente Ahí detrás Ayuda a apuntar a la artillería Escuchad ¡Estucas! ¡Tenemos que marear el puente! ¡Todos hombres coronan ¡Moleos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Punto al surdile! ¡El enemigo avistado! ¡A verlos! Pues vamos a pedirle ubicación a... Vale, ¿habréis visto? No sé si habréis visto A la torre Yo sí lo he visto Si sea de la torre Puede ser un problema Míralo Allí Tiene un franco Vale, muerto Eh... Aquí abajo hay uno Hostia, Howard Que te he pegado un tiro En la espalda, eh, creo Vale, ese está muerto Vale, ese no ha muerto Pero... Ese no ha muerto Pero muero yo Tío, ¿por qué tengo toda la vida Y muero? ¿Qué me mata? ¿Qué es lo que me mata? ¿Qué me han pegado? ¿Un bombazo o qué? ¿Quién me mata? ¿En serio, tío? ¿Quién me mata? Vale, no me digas Que ahí hay otro Porque tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De que ahí hay uno Con esa cohetes o con algo Efectivamente Efectivamente Allí estaba Vale, vamos a tirar granadas Por allí, tío Ah, mira Si hay ahí hay uno Con el panzer ¿Dónde va ese? Vale, vamos a tirar Una granada Por aquí también Otra por allí Más al fondo Y vamos a pedirle Granadas a este ¿Estáis? Tíramelas Tíramelas Hostias, aquí hay uno Con lanzallamas Vale Retrocedemos Y cuidado Se ha ganado De vuelto a forward Y menos mal Vale Estoy sin munición De esto, tío Es que El que te daba la munición Si no me equivoco Era Tarner Y Tarner no está Estoy viendo, vaya Hostias Vale Tengo la acción Esta No ha matado Una mierda Pero bueno Por lo menos Los deja Tocadillos Tío Tiene dos tíos delante Y me está disparando A mí Es que es flipante Entiendo que soy yo El protagonista Pero Joder Dame un poco de Dame un poco de cancha ¿No? Venga Piñita para adentro Piñita para adentro Venga Pum El resto de la torre Aquí Parece ser que no queda Nada más Pues vamos Para arriba Subo, subo, subo Vamos a matar a este Aquí A Hostias ¿Dónde me va este? Aquí disparando Sin mirar Vale Hay uno que ha subido Hay uno que ha subido ¿Dónde te metes? Vale, vale, vale Tranquilidad Hay tres Son tres Vale Vamos a intentar Vamos a hacer la guarda Vamos a rebotarle ahí Pum Muere uno Muere otro Y muere el último Ya están todos Listos Pero no tengo un Pearson Venga, vamos con Pearson Aunque no sé por qué he tenido que limpiar yo la torre entera ¿Qué pasa? Que... No, no, no Es que no sé No le encuentro explicación De tener que haber Matado yo a todos Pero bueno Vamos a seguir Venga, Pearson ¿Qué? 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 Vale, pues vamos a probar el antiaéreo Daniel Howard Conmigo Moveos ya Venga, vamos, vamos, vamos Va, 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 va Este hombre se ha puesto un meque Vamos a tirar unas granaditas por aquí, ¿no? Son unos cuantos A la trinchera ¿A qué trinchera? A esta, ¿no? Daniel, conmigo Hay que capturar esa artillería antiaérea Tío, voy a meterme un body king Estoy... Tocado Mira, han tocado yo Hay tropas enemigas, ¿no? ¿No se vea una mierda, Pearson? ¿Dónde hay tropas enemigas? Sí, sí, a verlos Argento Venga, eh... Vale Oye, la ayuda de esta de Pearson es increíble Lo que te ayuda, el... El ver a los enemigos, tío Están disparando de atrás, tío ¿Quién me está disparando de atrás? ¿Y ahí están mis aliados? ¿Que tengo que avanzar yo, o qué? Sí Sí Hay que avanzar yo Ahí había uno, no sé qué ha pasado con él, ¿no? ¿Verdad? ¿O lo han matado? ¿Lo habrá matado o quiero entender que lo han matado? Eh... Vale Hay más por aquí Hay más por aquí y no son pocos Calentamos aquí una granada Y que buena de estos dos de aquí Vale, vamos Vale, eh... ¿Este es el cañón antiaéreo? Sí, este es, este es Ya vimos uno, ya vimos uno Es el segundo que utilizamos, venga ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí, si verlo, los estoy viendo Vamos a continuarles Vale Que caigan, que caigan ¡A la derecha! Vale, bien más Vale ¡Mira que la Howard! ¡No tienes controlado, Daniels! ¡Uno, sigue disparando! ¡En la izquierda! ¡Son muchísimos, eh! ¡Otro que cae! ¡No tienes controlado, Daniels! ¡No tienes controlado, Daniels! ¡No tienes controlado, Daniels! ¡No tienes controlado, Daniels! ¡En la izquierda! ¡La izquierda, la izquierda! ¡Eso es la derecha! ¡Eso es la derecha! ¡Eso es la derecha! ¡A favor, Grant! ¡No hacen punto! ¡No hacen punto! ¡Venga, vienen por el frente! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Nuestros pilotos están aquí! Vale, perfecto Por eso no me deja de disparar Vale Nos van a atacar con todas sus fuerzas Lo hemos terminado ¡Vosotros conmigo! Vale, eh... ¡No! ¡Daniers! Y tirar la señal de artillería Eh... Sí, no es mala idea, Aielo Aielo, no te vayas ¡Aielo! Vamos a darle la señal ¡Aielo! ¡Necesito ese humo de señalización, Aielo! ¡Aielo! La vamos a tirar aquí delante Aquí delante que nos haga la limpieza Vale, creo que han caído unos cuantos, eh... Yo creo que han salido bien Han caído unos cuantos... Vale, tirame granadas Aquí tenemos la granada Vamos a tirar también unas granadillas Vamos a pedir posición Y venga, vamos a usarlo todos Porque son bastantes, eh... Los que quedan Son bastantes Vamos a usar motiquín Y venga, que vayan muriendo, tío Vale, se retiran ¡Ojo! ¡Vamos! 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 ¡Hostias! Granadita ¡Bum! Empieza Empieza de cartofo Venga, que hay más Más que van... Más que van a morir ¡Ojo! Cuidado Vale Hay otros cuantos Que... Moerán Madre mía, madre mía, madre mía Todo lo que hay ahí, chaval ¿Qué es esto? ¿Voy a morir por la granada? Vale, no voy a morir porque es un... Es un evento, ¿no? Madre mía, me ha salido en la cara Vamos, joder Quítate de aquí Madre mía, que me va liando ese Si yo estaba aquí ¿Cómo he aparecido allí? ¿Cómo he aparecido allí? Eso... Eso ha estado mal planteado, eh ¿Yo estaba aquí? ¿Cómo he aparecido allí, tío? Yo los mataba todos, eh Yo no me fío El puente es nuestro Eh, Cabo Howard Creo que le debo una disculpa Me debes mucho más que eso Detrás de mí Hemos hecho historia, amigos Los primeros en encontrar el río ¿Qué estás mirando, Fritz? ¿Qué estás mirando, Fritz? Dicen que hay campos de prisioneros en la zona Davis ha ordenado que esperemos una autorización antes de peinarla Pero sabemos qué hacer con sus órdenes Entendido, sargento Muy bien Había logrado mi objetivo Ser parte del primer pelotón que cruzaba el ring El convoy se dirige hacia el corazón de Alemania Dicen que podemos dar la guerra por ganada No para mí No mientras Sue siga ahí fuera Tras salir del puente de la misión hacia el este Registramos los campamentos que veíamos Creía que sabía que es la crueldad Pero no tenía ni idea Pero de algo estoy seguro Lo que vi ahí nunca podré olvidarlo Los supervivientes dijeron que se habían llevado a los demás prisioneros y a Susman A un campamento más pequeño a 3 horas dirección este Me aferraba a la idea de que hubiese sobrevivido Veremos ahora si se ha sobrevivido Se acabó Esto parece un campo de trabajo Venga Parece que esto está desierto Sigue ardiendo Se acaban de ir Se acaban de ir Hay unos barracones ahí Danions Stiles y tú, mirad ¿Quieres? Encontraremos a Susman o no? Tú que dices Stiles ¿Estará aquí? ¿Hay que entrar o...? No, entra ahí Entra con cuidado No... ¿Qué? Eran nuestros chicos Saca la cámara El mundo tiene que darlo Lo cual... Gracias. Los nazis asesinaron a nuestros chicos en sangre fría. Y ningún fuego podrá resurgir esta lava. Los utilizaré como vegetal. Van a matar a los más débiles. A todos los que podían frenarnos. Daniel, no digas eso, hombre. ¡Susman! ¡Rápido! ¡Red! ¡Red, dispara! Todo completa el círculo. Lo que he hecho. Lo que ojalá hubiese hecho. Es como si toda mi vida me trajese a este momento. Tenemos que volver a casa, hermanito. ¡Voy! ¡Susman! ¡Susman! Hombre, no marca un objetivo como tal. Voy a seguir avanzando por aquí. Vale. ¿Vale? 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 A Número, que dispara. ¡Es que te dispara! Pero...-esto es surmán. Si sí sí, sí, sí que lo es. Debo de estar sabiendo. ¿Qué te han hecho? Pensé que nos habían abandonado. Que morirías solo aquí fuera. Ve de un poco. Despacio. Siempre cuidaste de mí, Paul. Y creo que hoy también. Porque solo hay una cosa que te mantiene en pie en esa larga marcha. El saber que tienes a tus hermanos a tu lado. Cuando la historia os llamó, respondisteis. De todas las sendas de la vida vinisteis a defender la paz y la libertad. Os lo agradezco. Y el mundo os lo agradece. Y allá donde os lleve ahora vuestro camino, sabed que siempre os encontraréis entre una hermandad. De... Se acabó, camaradas. Susman quería que lo tuvieras. Lo vas a necesitar más que yo. Ahora tienes un crío. Gracias por tu confianza. Eh, lo harás bien. Caballeros. ¡Quins! ¡Vuelve tu hijo pródigo! Bueno, te recuperarás. Tengo que despedirme de Susman. ¿Sargento? ¿Vuelve a casa? Ya estoy en casa. ¿Te vas a reenganchar? Llevo mucho tiempo lejos de Texas. Cuídate, granjero. Lo haré. Y si mi hijo me pregunta, le diré que luché con la primera. Y con un loco llamado Wilson. Lo de loco es que da seguro. Si pasas por Chicago, pienso, quizá te sorprenda yendo yo primero a Londio. Eres bienvenido. ¿Sabes? Cuando nos capturaron, no solo nos quitaron la libertad. Aunque estábamos juntos, sabía que estábamos solos, buscando la manera de sobrevivir. Pero tú podrías haber vuelto como un héroe. ¿Por qué regresaste? Vi que aquella vida no la podía vivir. Hasta el final. Fussman está completamente consumido. Madre mía, chaval. Bueno, parece que acaba aquí. La historia de Daniels. En esta segunda guerra mundial. El suelo fue distinta de la noche. Volvíamos juntos. Volvíamos a casa. Aún escucho a los lobos, Paul. A veces incluso puedo verlos. Pero me enseñaste a enfrentarme a ellos. Así que esto te pertenece. Porque tu sacrificio me enseñó que un héroe lo arriesgue a todo por su hermano. Y tú siempre serás las dos cosas. Pues ahí ya está. Ahí ya está. Ha sido increíble, ha sido increíble esta historia de Daniels dentro de la segunda guerra mundial, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy buena la serie, tío. Ha sido muy buena la serie, tío. Me ha gustado muchísimo. Muchísimo, tío. Me ha gustado muchísimo, tío. Y ahora no sé si esto acaba aquí ya. La campaña por completo. Sí, parece que sí, ¿no? Parece que es simplemente el final de la campaña y que no hay más, ¿no? La verdad es que yo no he mirado información sobre la campaña, no he mirado nada. Se especulaba con la opción de que pudiese haber varios soldados, ¿no? Y todo eso, pero no. Parece que simplemente es la historia de Daniels y ya está, ¿no? Aquí no parece que haya nada más. Parece que esto ha acabado sin más. Pues bueno, ha sido una serie increíble. Me ha encantado subirla al canal y me ha encantado jugarla. Me ha encantado jugarla, tío. Una de las mejores campañas de Call of Duty, si no la mejor, ¿eh? Porque está basado en un hecho histórico, ¿no? Como en la segunda guerra mundial. Y la verdad es que para mí ha sido increíble. Ha sido increíble, tío. Me ha gustado muchísimo, de verdad. Me ha gustado muchísimo esta serie. Y espero que a vosotros también. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo, esta serie, como he dicho. Y próximamente, pues, empezaremos otro World Thru. No sé ahora mismo qué juego será. Pero empezaremos otro World Thru próximamente. No voy a dar fecha ni nada. Y nada, espero que os haya gustado, como he dicho, la serie. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete al canal!